Muy bien, vamos a meternos en el último bloque de Ticket al Show de hoy y con ellos, con Julio Paz, con Roberto Cantos, con el dúo Coplanaco en el Festival de la Salamanca Un rosario de esperanza tiene mi atar en la huella y un cantar agradecido para Huachana me lleva Madrecita de Huachana, bote adentro en mi Santiago venimos a festejarte desde lejos trajinando Pedrete, Santos, Lugares, Churqui, Bandera, Bajada Capo, Gallo, Tacanitas, Tacoposo y La Invernada Vengo en buscarle tu gracia y el manto verde que abriga Madrecita de Huachana, virgencita campesina Yo no soy de rezar mucho, pero pongo la intención Peregrino de Huachana, caminar es mi oración Quiero darte lo que soy y lo poquito que tengo Voy a prender mi velita para hacer luz y silencio La severa sol de mayo, San José del Boquerón Quintina, Santo Domingo, las carpas y San Ramón Vengo en buscarle tu gracia y el manto verde que abriga Madrecita de Huachana, virgencita campesina Que feliz es el camino, la suerte de mi destino Yo ya voy llegando a telares, por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares La luna besa la costa y así se transforma todo En un vuelo quebradizo En el soco de la noche, en brazo de acero Un ocho con valerito Corta el cielo como magia de los que saben creer Entre la vida y la muerte, todo comienza a crecer Que feliz es el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a telares, por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares Sobre el río y en su espuma Llevan mi daño diciendo Toma mi agua y frega Sobre estos campos de olvido Muy lejos de la ciudad Los cercos no atajan nada Y cuando los besen vientos Se deshilachan sus ramas Se vuelve polvo en el viento Se hace la tierra mañana El cauce viejero lento Ese es el oro de los viejos callejones Y de radio Surcando solos de esperar Por bañados a tíos Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas Penas de mis pesares Dame tu sueño marrón Hembra sagrada del sol Dame tu luna de sal Pachamama Dame la fuerza para dar Lo que jamás se me dio Déjame tu bendición Pachamama Besan mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Besan mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Cuando me toque partir Quiero servir en tu piel Me honra lo que me das Pachamama En un solsticio de amor Bajo tu vientre podre Semilla de tu bondad Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor Pachamama Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor Pachamama Música 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 Pesa mi pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor Pachamama Música Como cazador de monte preste atención no haga ruido Que va a escuchar de mi pecho Su silencio y alarido Música Soy monte pumbido a veces difícil de abrir picada Pacheteando con cariño Se puede llegar a mi alma Música Hay trinos, flores y frutos en los montes de mi vida Hay adecis y hierbas buenas Cuidado también hay espiral Ponte de Santiago y bosque de mi vida Se parece el odorante de la vida El odorante de la muerte Como el misquí y el salado Corre el río de mi ven Corre la vida Corre la vida cantando Coplita de chacarera Vamos Santiago querido Música En Codulla muy ventoso Y otros calmos como el lago Al bolso lleno de coiullo O como achero callador Música Caco y soy buscando hermanos Sin maldad para el amigo Tardo cuando me atropellan Soy chilano en el camino Monte de Santiago y monte de mi vida Se parece el odorante de la vida El odorante de la muerte Me voy cabino del río Para sentarme en la arena Y gozar de la frescura De la mañana serena Quiero ver a los pescados Grisando el sol maquial Y los palpitantes de la sangre Y oler el viento chayuero Los dorados relucientes Con los rostros de la aurora Que en la arena de la playa Su corazón atesor Sangre y espuma en la arena El corazón del mismo río Escama de plantaños Las zonas del amor mío Vámonos Música Me voy camino del río Cantando esta chacarera Y llevo adentro del pecho Todas mis zanzachayueras ¡Ah, con las zanabancas! Quiero ver a las chayueras Con la falda en la rodilla Cuando espantan las mojas Chilpando cerca de la orilla Quiero ver a flores del agua Andando al bacne pure Y sentirme dentro del agua A mis dolores Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Escama de plantaños Las zonas del amor mío Y en la iga con el mocito De adónde se habrá venido No seas perdido ni un gato Ni un escondido Ni un escondido Y en la iga con el mocito Bailando la noche entera Muracio de amanecido La chacarera La chacarera La chacarera Y agarrando la guitarra Componiendo la garganta Con un traguito de alhoja Y así nos canta Y así nos canta Soy del pago de la roca Adónde calcina el sol Al tiempo de la garroba Santiago yo soy En Loreto y hoy nacido Al tiempo del carnaval Por eso la vida linda Me hace llorar Me hace llorar Conozco la triste queja Que sufre los alitrales Que bajo por ardientes soles Lleno y pesares Lleno y pesares Gracias Martín Mi pago es a veces triste Y alegre sus emociones Por eso mantiene siempre Sus tradiciones Sus tradiciones Soy del pago de la roca Adónde calcina el sol Al tiempo de la garroba Santiago yo soy Señor Muchas gracias Llegamos al final De un nuevo programa Dijimos en el programa pasado Que íbamos a tener Varios programas Con lo que ha sido La noche del martes La última jornada De la edición 2019 De este festival de la Salamanca En la ciudad de la banda Y sí Los voy a invitar A un programa que viene Con más de aquella noche Igualmente A ver Nos queda muchísimo más todavía Excede a dos o tres programas Así que Aquellos que por ahí Esperan ver A sus artistas Favoritos Del orden local De lo que fue En esta edición 2019 Tengan la paciencia Que van a poder disfrutar De todos y cada uno de ellos Hasta el próximo programa Entonces En donde tendremos Un poco más De lo que fue La última noche De las cuatro que tuvo Esta edición 2019 Del festival de la Salamanca Sigan en el canal 14 Hay muy buena programación Como siempre por delante Chau Un viejo